La primera vez que estuvo conmigo en la oficina, pues llega con todo esto que ahorita lo vamos a comentar. Los pagos de seguros de vida, los pagos de las financieras, los terceros institucionales, las cuotas sindicales, las cuotas del Issste, los impuestos de Hacienda, todo, todo, todo se llevaron. Y nos dejan ahí un tremendo hoyo, llega Efraín y me dice, oiga, pues se debe todo esto. Pues sí le digo, Efraín, tiene usted razón, pero... Bueno, aquí lo voy a pausar. Nadie levantó la mano, pero dice él una frase que le ha repetido en varias ocasiones. Todo se llevaron, lo dice el secretario de Educación. ¿Quién se lo llevó? Pues la administración anterior. Y la pregunta es, profe Mario, ¿cuántas demandas hay en este sentido que nos puedan hacer recuperar este dinero perdido? Cero. Cero. Hay cero demandas. De hecho, exactamente después de... Lo que diga mi dedito. Sí, exactamente. O sea, en el video después dice que Efraín es un líder muy maduro y responsable, porque cualquier otro líder hubiera dicho, yo no sé, ese es su problema, y le hubiera exigido con huelga o con paro. O sea, no sé, ¿verdad? Como que es el mundo al revés, porque cualquier persona lógica, pues si le debe dinero hace el proceso conducente legal o las exigencias, las negociaciones. Y Efraín en su madurez les dijo, no, pues cuando puedan. Yo le digo a la base que no se preocupen, ¿verdad? Las personas que fallecieron desde el 2019, pues ni modo, que se esperen. Si alguien se quiere jubilar, pues que lo programamos en ocho años o diez años y le damos nomás cuarenta. Y en Forte, en Fobi, en los terceros institucionales, pues ni modo, que la deuda les crezca, todo va bien, todo avanza normal. Así debe ser. Sí, yo creo que sería otro escenario, profe Askins, si hubiera una demanda o dos o tres, y aparte hubiera esta buena relación con el gobierno del estado. Yo creo que nadie diríamos nada, pero como no hay ninguna demanda, pues ese dinero lo vamos a tener que estar pagando entre todos, y en este caso entre cuatrocientos compañeros, que serán cambiados del estatal a lo federal, porque esa es una de las estrategias. Cambiarán a cuatrocientos compañeros de estatales a federales para darle un respiro de setecientos dos millones de pesos en cuatro años y medio. ¿O cómo la ve, profe? Sí, profe, lamentablemente, también el mismo, el mismo día de hoy, el gobernador hizo mención a que había llegado y con esa deuda, pero dijo, o lloro, o le entro, y al final de cuentas, él entró, pero al absorber la deuda, él como gobernador. Aquí en este caso, como lo dice bien Mario, no hay ni demandas, no hay absolutamente nada. ¿Por qué nosotros, como agregados de la sección cuarenta y cuatro, tendremos que pagar esos adeudos que dejaron los gobiernos, el gobierno anterior? ¿Por qué? Porque están sobre nosotros, están sobre los compañeros ya que de alguna u otra manera tuvieron su plaza. Hablan de plazas vendidas, hablan de que tenían los familiares, pero realmente eso no se está haciendo ahorita en el gobierno actual. Habría que revisarlo, profe, pero considero que debieron de haber demandado directamente al gobernador pasado, precisamente pues para recuperar algo de ese dinero que se llevaron. ¡Gracias!